¡Suscríbete al canal! Hola, soy Market G. Bueno, ya sabéis que en esta semana, pues tanto en Telegram como en Twitter, he estado haciendo encuestas de qué terminal os gustaría ver en el canal. La verdad que, sinceramente, he valorado absolutamente todo, los pros, los contras de todos los dispositivos, pero siempre valorando el dinero. Bien, tenía un presupuesto máximo de 300€, pero claro, el que más me llamaba la atención era el Mi 9T, o en su caso el K20, bueno, según la variante y según las bandas que queramos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí la cámara, esta que es como rollo periscopio, no me gusta absolutamente nada, la cámara pop-up. Entonces, pues bueno, entre eso y que leí en varios foros de que a la gente se le había borrado todos los datos cuando se te ha quedado la pantalla bloqueada, pues ya empecé un poquito a asustarme, ¿no? Bueno, en ese sentido. Bien, entonces, estuve mirando el Mi 9T porque bajaba mucho de precio, entonces, pues bueno, en ese sentido, ya os digo que me pareció una buena opción. Y después estuve mirando también, pues bueno, otros terminales, Mi 8T, Mi 9T, pero bueno, tenía que saber cuál era la mejor calidad-precio, la que era accesible para todo el mundo, para mi canal, y cuál tenía tirón, y cuál por, pues no sé, por una cantidad de 200€, pues iba a rendir muy bien, ¿no? Bien, pues bueno, yo creo que ya he tomado la decisión, y el terminal nuevo que va a ser, bueno, pues el protagonista en mi canal, no es otro que el iPhone XS Max. No, hombre, es broma. Era broma. Es el Redmi Note 7. Bien, me pasa una cosa con este terminal, y es que ya sabéis que yo vengo del 3 al 5, y el 7 tenía dudas. Estuve mirando el 8, pero por ser Mediatek, pues al final, pues tampoco me decidí por él, por el tema, sé que tiene los drivers el kernel liberado, iba a tener mucho soporte de ROM, pero yo tuve Mediatek y una y no más, lo siento, pero no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estuve mirando este, voy a apartar esto, y de hecho ya tenía el unboxing grabado, o sea, esto estaba plastificado, ahora vais a ver que el Redmi que está dentro tiene burbujitas, porque he tenido un problema con el iPhone XS Max, y es que a la hora de hacer una foto de selfie, me sale una línea vertical, un pixel vertical, ¿vale? No pasa nada, está en garantía, y lo enviaré en esta semana. Entonces, pues me había comprado este para utilizarlo como teléfono personal, y darle, pues bueno, pues eso, ¿no? Pues uso mientras me llega el iPhone, porque con el iPhone es con el que grabo, así que bueno, seguramente tengáis este vídeo, pues a lo mejor un lunes, un martes, y ya hasta la semana siguiente lo tengáis algo más, hasta que me llegue el iPhone de nuevo. Entonces, bueno, me va a servir para testear que Jikan se puede instalar, porque ya sabéis que la Jikan en el Redmi Note 7 no hace falta abrir el botloader, ni rutear, sino que directamente ya puedes instalarlo, y el por qué es porque ya viene integrado el camera dos API en el build prop, ¿vale? Entonces, en ese sentido no tienes que rutearlo. Chapo por ello, y bueno, la verdad que muy bien. Bien, ¿por qué este terminal? Sé que las encuestas, bueno, tanto en Telegram como en Twitter, ganaban el Mi 9T, pero insisto, hay muchas cosas que no me gustaban, también el peso influía, y eran muchos detallitos, ¿vale? Quería un terminal en gama media, que fuera barato, y que tampoco me dolese tanto si le pasaba algo, porque estoy con el iPhone que vale mil euros, y la verdad es que estoy en un semivir, y acabé que lo dejo en un sitio. Entonces quería ir más desahogado, por si iba a la playa y me iba al Redmi, o si estaba de viaje y me iba al Redmi, es cosas así, ¿no? Bueno, bien, bueno, os voy a comentar un poquito qué es lo que trae, a priori, ¿vale? Es evidente que ya lo he configurado, ¿vale? Para saltarme todos los pasos de la cuenta de mí, de Google, etc. Y vamos a ir a lo rápido. ¿He notado diferencia? La verdad es que el diseño del Redmi Note 7 es una bestialidad. La ves y dices, es que parece un gama alta, respetando obviamente los materiales cerámicos y demás, pero tú lo ves y dices, es increíble, y el color es precioso. El color que he elegido es el azul Neptuno, ¿vale? Sé que había un color rojo, no me acuerdo, como unos degradados, y el negro, pero ya tenía el iPhone en negro y no quería todo terminar en negro. Así que bueno, vamos a empezar a abrirlo. Por cierto, es la versión global, me ha costado 200€ en Amazon. Y una cosa que he tenido que decir antes de empezar con el unboxing, es que he leído que tiene sus fallitos, ¿no? Como todos los terminales. Uno de ellos es, a la hora de escribir, este lado, el izquierdo, pues a la hora de utilizar la A, pues muchas veces tienes que hacer bastante presión, ¿vale? Y es una cosa que no me mola, ¿vale? Todavía no lo he probado en mis carnes a la hora de utilizar el WhatsApp y Telegram y demás, pero si me pasase eso o cualquier otro problema, pues seguramente pediría el reembolso a Amazon e iría por otro terminal, ¿vale? Pero que sepáis que de momento es mi terminal personal, el que va a ser durante esta semana completa y luego ya pasará a ser secundario, pero probando ron y probando cosas. Y si veo cosas muy raras, pues la verdad que, bueno, sintiéndolo mucho, hay que mirar el bolsillo de cada uno y si no funciona bien, pues no funciona bien. De hecho esto, siento que se mueve mucho la mesa porque es la típica mesa de Ikea y se mueve más que un palio, pero bueno, espero que aguante y no os vuelva loco. Vamos a abrirlo, como digo, es un falso unboxing porque esto venía plastificado y bueno, pues también para quitarle el email y esas cosas que se veían, ¿no? Para que no seáis travisos. Bien, cositas. Bueno, la caja muy bien presentada como siempre, ¿vale? Con sus manuales, esto tampoco tiene misterio. Dentro de esta cajita que vais a tener aquí, vais a ver que tenemos una funda, ¿vale? Siento si están los perros ladrando, pero es que están últimamente loquísimos. Bien, el pinchito para poder sacar la tarjeta SIM o la microSD y una funda bastante curiosa, bastante simple y que tampoco es que proteja mucho, pero si estás pidiendo una en el express, en Amazon, eBay o lo que sea, pues te puede dar el apaño, ¿vale? Es una simple, como ya enseñé del Redmi Note 7 cuando, Redmi Note 5, perdón, cuando lo compré. Bastante sencilla. Bien, como os digo, vais a ver que tiene las burbujitas porque obviamente lo que he hecho es toquetearlo para saltarme todos los pasos y que no os comáis todos los pasos. Y ahora os voy a enseñar también los accesorios que hay, ¿vale? Para que veáis, este es el color que yo he elegido, ¿vale? Que es el azul Neptuno. Se ve que es una pasada, es increíble. Es muy, muy, muy bonito. De hecho, me consta que hay algunos terminales, no sé si el Mi 9T, pero estas rayas que estáis viendo aquí son como una aquí, otra aquí, otra aquí, ¿sabes? Y le da un toque bastante chulo a la hora de sacarlo al sol. La verdad es que mola, bastante. Pero bueno, más cosas. Cargador, ¿vale? Tipo C. Esto es que ya os digo, la mesa, esta es un incórdio. Y el cargador, ¿vale? El cargador normalito. A lo que tampoco hay mucho misterio. Bien, voy a quitarle esto que es lo importante. Vamos a enseñar el terminal que es a lo que hemos venido. Y ahora os comentaré cuáles son las novedades que trae. Voy a quitarle esto, que esto siempre me da un corje increíble. Y me diréis, pues claro, pues hijo mío, déjate las uñas. Pero es imposible. Espérate, voy a quitarlo. Con la tarjetita que viene, que va a ser más fácil. Vale, y listo. Bien. Cositas a comenzar, ¿vale? O sea, cositas a tener en cuenta, que diga, perdón. La pantalla. La pantalla es Full HD Plus, ¿vale? No es 2K. Es un poquito mejor que el 1080, ¿vale? Pero bueno, tampoco es un escándalo. Yo lo he estado probando y si está bien, parece que yo vengo mal acostumbrado de un iPhone. Y claro, ya es OLED contra una LCD, pero bueno. Bueno, la densidad de píxeles son 409 pixels purgada. Tiene 450 nits de brillo. O sea, si estamos en el... O sea, por ejemplo, estamos a las 9 de la mañana, a las 10 o a las 11 y hace un sol que te cagas. Pues se va a ver muy bien. El Redmi Note 5 llegaba justito. No sé si el Redmi Note 5 tendría 400, pero es que se veía un poquito pobre. Y este, pues bueno, pues la verdad que soluciona un poquito ese efecto, ¿no? De cuando estás en la calle y no ves mucho. Tienes que estar en la sombra porque si no, no ves apenas nada. Después tenemos Corning Gorilla Glass. Tanto por delante como por detrás. La pantalla es 6,3. ¿Vale? El perro está desquiciado. Tenemos el Note 5 tipo gota, que estáis viendo ahí arriba. Y supuestamente resiste tanto a golpes como a rayones. Esto ya os digo que yo he visto un vídeo de Xiaomi cogiendo el terminal. Bueno, no, precisamente el... O sí, no me acuerdo. Pero cogió la castaña y empezaba a darle la castaña. Y no le pasaba nada. Ya os digo yo, que se te cae el terminal y te pones a llorar en una esquina porque dudo que sea posible eso. Bien, 186 gramos. La verdad es que pesa bastante, o por lo menos yo lo noto más ligero que el Redmi Note 5. Grosor 8,1 milímetros. Y el cuerpo es de cristal. Tanto por delante como por detrás. Salvo los marcos que son de plástico. Plástico mejorado, obviamente. Bien, vamos a... Os voy a comentar qué es lo que tiene. Bueno, en este caso pues tenemos el altavoz y el micrófono. No son dos altavoces. Uno es el altavoz y otro es el micrófono. O micrófono y altavoz. Tenemos el tipo C. ¿Vale? A mí me hubiera gustado que hubiese sido micro USB porque tenía OTG por ahí, cositas, pendrive que me valían por aquí. Pero bueno, tampoco nos va a poner exquisitos. El botón de power bastante bien colocado. ¿Vale? A la hora de instar muy para abajo ni para arriba. Está perfecto, por lo menos para mí. Volumen bajo, volumen alto. La bandejita de la micro SD que admite hasta 256 si no me equivoco. Y arriba pues tenemos tanto el jack de 3.5 para los auriculares, como el micrófono, como el infrarrojo. La verdad es que está muy bien. Ya os digo que me gusta muchísimo. Sí que es verdad que he notado el cambio porque, por ejemplo, sí, vale, tenemos un notch más pequeñito. Tenemos la cámara en versión de gota de agua, por así decirlo. Pero, ¿dónde está mi flash? ¿Dónde está mi flash delantero? Yo en el Redmi Note 5 lo tenía. Sí, era pobre, pero lo tenía. Y te choca que no lo tenga. ¿Sabes? También tiene LED de notificaciones. Suele salir por aquí, todavía no me ha aparecido. Y es un puntito blanco, algo que digo, para poner esto mejor no lo pongas. Prefiero una pantalla, obviamente no, AMOLED. O prefiero que me pongas alrededor de la cámara un circulito que se ilumine. O, yo qué sé, me tengo que saber. O me pongas un Xiaomi aquí en pequeñito se ilumine. Algo. Pero esto no me mola. Nada, cero. Tiene doble toque, como habéis podido ver. La huella es bastante rápida. ¿Vale? Como siempre, no hay ninguna queja. No he probado el Face Unlock, ¿vale? Aunque dicen que va bien, tampoco es que sea el más rápido del mundo. Y más cositas. Voy a empezar por el tema de, bueno, el rendimiento, es decir, la conectividad, la batería, etc. Rendimiento. Tiene Snapdragon 660. El Redmi Note 5 que he cambiado tenía el 636. Tampoco soy muy fan de decir, oye, pues el 660 va mejor que el 710, o el 710 gasta menos que él. Me da exactamente igual. Con que vaya bien. Gaste poca batería. Y lo mueva, entre comillas, todo a lo que juego. Si es que juego algo, estupendo. Además, me da exactamente igual. Bien, viene su versión de 3.32 o 4.64. Y después, pues, hay una versión también de 4.128. Y si no me equivoco, de 6 gigas. Si no me equivoco, ¿vale? En la versión china, que es el Redmi Note 7 Pro. Que no lo sé, ¿vale? Que a lo mejor me lo estoy inventando. Pero que yo tengo el modelo de 64. Más una tarjeta de 64. Tendría 128 repartido. Tampoco me voy a poner exquisito. Me va muy bien en ese sentido. Tenemos la Adreno 512. Bastante conocida ya. Y tenemos 166.000 puntos en Antutu. Que vete tú a saber si son reales. Porque aquí cada uno maquilla el terminal como quiere. Y tampoco soy muy fan de Antutu. Pero bueno, más o menos para que veáis. Que si, por ejemplo, el Redmi Note 5 llegaba a los 116 o 118. Este llega, pues, a unos 166. ¿Vale? Más o menos un mareo. Tampoco hay ilusiones. Ya seguramente cuando lo tengáis y lo hagáis vosotros, pues, lo veréis. Más cositas. Batería 4000 mAh. Y tiene una carga rápida de 18 voltios. No es la más rápida del mundo. No es el cargador que viene por defecto en la caja. Pero bueno, da su apañón. Bien, más cositas. Trae MIUI 10. Y ahora en octubre, final de octubre, pues, se va a actualizar a MIUI 11. Y después tenemos Android 9, obviamente. Sé que hay gente que a día de hoy, pues, tiene MIUI 11. Porque ya ha salido de forma no oficial. Es en ROM, Custom y demás. Pero bueno, ya os digo que yo, de momento, no he notado... No he podido meter letrilla porque todavía no he hecho nada con el terminal. ¿Vale? De otra manera os lo enseño para que veáis que no estoy mintiendo. ¿Vale? Trae la 10.3.5, pues, es el modelo de 4 GB, el S64, MIUI 10, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la verdad es que está bastante bien. Va como un cohete. La verdad, yo tenía mis miedos porque he visto cosas que he dicho, no sé si me va a gustar. Pero, la verdad, que sí me gusta. Bien, dicho esto, voy a ponerle la funda. Porque es una cosa que quiero comentaros. Es que la funda no es la mejor funda que trae. Ni que te vas a tener en tu vida. Y te voy a explicar el por qué. Mirad, la cámara sobresale bastante. Que ahora hablaremos de ella y de los megapíxeles y de las cosas que tiene. Sobresale bastante. Esto pasa que si yo, por ejemplo, paso un papel, choca. ¿Vale? O sea, sobresale. Así que mucho cuidado si la ponemos encima de la mesa o en cualquier lado porque si da una hostia, choca. ¿Vale? No es la mejor. Sí que es verdad que es muy fina. Apenas se nota. La he puesto y apenas noto el cambio de los gramos. Pero, ya os digo que, bueno, que está bien. ¿Vale? Bueno, hablando del sensor, lo mismo. Digo, muy rápido. Tiene, o sea, el sensor de huellas. Tenemos dos sensores de cámara. Uno que es de 48 megapíxeles, si no me equivoco. Sí, 48 megapíxeles. Y cinco que es para el campo de profundidad. Os lo explico en versión pobre. ¿Vale? Imaginaros que la foto normal sería así, ¿no? Pues imaginaros que esto está así. Así es una foto y es así. Pues con la otra cámara lo que vas a ayudar es darte más campo. Darte más amplitud. Incluso ese zoom que te da, ¿vale? Puedes, imaginaros que hacéis la foto aquí con el zoom y cuando hacéis el zoom está igual de nítido. Básicamente es un resumen de lo que hace. ¿Vale? Tampoco no me voy a poner el exquisito porque no he hecho todavía la prueba con la cámara. Ni sé cómo va, ni sé absolutamente nada. Bien. Doble flash LED. Miento. Sí, sí, doble flash LED. Parece que está ahora unificado. Antes venían dos como más alargados, por así decirlo. Bueno, la cámara delantera son 13 megapíxeles. Tiene modo retrato, tiene HDR por ambos lados. No sé cómo va, la verdad, porque acabo de abrirlo y tampoco me he puesto a hacer fotos. No tiene modo nocturno o por lo menos creo que no lo he visto. Vamos a darle aquí. No tiene, pero seguramente pues con la Google Cam, pues oye, pues si lo tengamos. Más cositas. Bueno, lo que os he dicho de la Gcam, ¿no? La Gcam se puede instalar perfectamente sin hacer root ni abrir el botloader porque ya tiene el caminado SAPI metido en el Google Prop y no hace falta que tengáis que estar haciendo historias, sino que directamente si quieres tener la ROM oficial y directamente tengas la Gcam, instalas una versión que tengo que averiguar cuál es, que el otro día la leí. Y dice que va muy bien. Va absolutamente todo y que va muy fina. Así que chapo por eso. La conectividad que trae, pues bueno, dual SIM. Puedes poner dos tarjetas SIM o una SIM y una microSD. Tienes 4G, obviamente. Tienes Wi-Fi 5G, o sea, te puedes conectar alrededor de 2,4 o 5G. Bluetooth 5.0, GLONASS, giroscopio, OTG, en este caso pues sería en versión tipo C. Radio FM, infrarrojo, VOLT, ¿vale? Llamadas en HD. Y puedes compartir datos como si fuera un router. Básicamente eso. Después, bueno, cositas que he estado viendo. No he probado los gestos, que lo voy a probar ahora mismo. Voy a poner el modo, si me acuerdo, creo que era en pantalla completa. A ver, espérate. Sí, pantalla completa. Vale. Ahora vamos a ver un par de cosas. Me gustaría quitar, a ver si lo encuentro. Porque claro, yo muy valiente me he puesto a cambiar cosas aquí a lo tonto. Vale, el modo oscuro. Tiene modo oscuro, ¿vale? Lo digo para que no os agobieis a los que no os guste, que se puede desactivar. Más cositas. Esto es una cosa que dicen que pasa, que es real. Y es que las notificaciones con el notch es un poco mierder, ¿vale? Tienes que instalar una aplicación que creo que se llama Notification for MIUI. Y te salen los iconos al lado de la hora. Pero claro, cuando bloqueas no te enteras de nada. Por eso digo que no es el terminal definitivo. Porque si veo que el día de mañana necesito esas notificaciones y no existen, no salen, me agobio. Y no tengo nada, pues 200 euros para no enterarte de nada. Pues oye, para eso me compro una cabina. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú, por ejemplo, vayas al apartado que está por aquí, si no me equivoco, Notificaciones, y actives donde pone Mostrar iconos, dicen que aparece durante 3 segundos y se quita, ¿vale? Esto es una mierda. Esto es como no llevar nada. Entonces tienes que desactivar esto y instalar la aplicación de Notification for MIUI y se quedan constantemente ahí arriba. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a mirar lo de la pantalla completa, que estaba pantalla completa. Podemos ocultar el notch, ¿vale? Que ya no sé. He ocultado el notch y me ha salido la cámara. Esto está muy bien, ¿vale? Vale, si ocultamos el notch se ve feo de cojones. O sea, sí que es verdad que se parece a la parte de abajo, pero un poco más mierda, ¿vale? Y vamos a ver si ahora dándole al apartado de Notificaciones... Esos iconos se quedan o desaparecen. Pues vale, otra mierda igual, ¿vale? Al no tener notch debería de salir y quedarse ahí fijos, porque si no lo veo una tontería. Pero bueno, esto lo voy a solucionar yo, por lo menos yo, investigando si hay custom ROM en la cual se quede. Y si no, pues a ver, estoy tirando ahora mismo con la Mini 3Ban, pero dentro de un par de días me llega la Xiaomi Mi Band 4. Pero entonces, pues bueno, tampoco me va a suponer un mundo. Y como es un teléfono segundario que voy a tener, pues tampoco me supone nada del otro mundo. Los gestos. Me han dicho que van ahí, ahí, ¿vale? Porque esta parte, que ahora vamos a probarlo cuando escribes, va y no va como debería de ir. Pero bueno, vamos ahora a los gestos. Ahora no. Vale, a ver. Deslizamos, va. Esto, va. Esto, va. Pues, no sé. Las quejas no sé de dónde vienen. Voy a probar el navegador. A ver. Vale, sí, no me cuentes tu vida. Y vamos a escribir, por ejemplo, América. Venga, hasta luego. Más cosas aquí. Vale, aquí. Vale, de momento ha entendido la A, ¿vale? Esta parte es la que dicen que va cuando quiere. O sea, la cula, la cula, la cula, la cula, la cula, la cula, la cula. Pues, de momento va, ¿vale? No sé si es que mi terminal es exquisito. Pero de momento tampoco... Bueno, ya os digo, cada teléfono es un mundo. De momento creo que puedo conformarme. Si veo algo raro, insisto, pues ya os lo diré. Y bueno, yo creo que básicamente eso. Bueno, deciros que tenéis MIUI 11 a la vuelta de la esquina. Lo tenéis en octubre, a final de octubre. Seguramente lo daremos y haremos una review de las novedades que traéis. Que son bastantes. Y bueno, pues simplemente eso. El tema de la cámara, pues bueno, trae el HDR, como os he dicho. Flash, obviamente, la inteligencia artificial. Poder cambiar a qué lente, con qué lente quieres hacer la fotografía. Que ya le daré más uso para ver cómo va una cosa con otra. Modo nocturno. Vamos a ver el modo nocturno. Que yo pensaba que no traía. No sé si... Voy a hacer una prueba. Voy a apagar los focos, ya por curiosidad, la verdad. Porque no sé cómo irá. Voy a apagar este foco. Y voy a apagar este. Vamos a hacer una foto a la chuleta. A ver. Foto con chuleta. Bueno, la verdad es que tampoco... Tampoco veo aquí una cosa increíble. Las cosas como son. Pero bueno. Habrá que darle más... No sé. Habrá que darle más... Estrilla para saber si funciona como debería. Pero en principio, ya os digo. Bastante... Bastante contento con el terminal. Ya os digo. Lo que me ha costado. Está bien. Hay cositas. Hay detallitos. Que bueno. Que pues, obviamente, si te lo pusieran todo en un terminal, luego no vas a ir a... A otro. No te vas a... Para qué iban a sacar el 8 o el 9. Si no se lo va a comprar ni Perry. Así que bueno. Yo creo que básicamente eso. Los que hayáis acertado sabiendo que me iba a comprar el Redmi Note 7. Enhorabuena. Los que esperabais un Mi 9T. Es bastante carote para los problemas que tiene. Y os voy a hacer un ejemplo. Cuando tienes la cámara. Sale la cámara. O sea, el Face... El Face Unlock. Yo tengo que darle dos toques. Y hace... Y después deslizas. O sea, es un coñazo y tarda lo suyo. Yo quiero desbloquear y cara. Me pasa en el iPhone, que es bastante ligero. Y me pasaría en cualquier Android. En el Redmi Note 5 era un rayo no lo siguiente. Entonces, yo esto de dos toques. Ni... Ni... Y ahora desbloqueo. No me gustaba. La verdad. Cosa mozón. Luego la suciedad que tenía. El ruido que hacía. Tenías que ponerle sonido. Me agobiaba. Que sí, que lo hubiera como un petardo. Lo hubiera súper ligero. Pero... A mí, pues, no me compensaba. La verdad. Y tampoco en dinero. Así que, nada. Simplemente eso. Ya iré haciendo pruebas de cositas que vaya viendo. A ver... Con que... Con que... Bueno, pues, si se termina el definitivo en el canal. Me gustaría que sí. Espero que... Que Xiaomi, pues, el día de mañana, pues... Actualizarse lo de las notificaciones. El LED, pues, funcionase mejor seguramente. Y cositas así. A ver qué nos trae mi Mi 11. Que está a la vuelta de la esquina. A lo mejor correr en cojas. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Y nada, chicos. Yo creo que no me he dejado nada. Yo soy una bala perdida. Y cuando cuento las cosas... A lo mejor se me olvidan cositas. Pero yo creo que lo he repasado todo. Voy a mirar una cosa ya por casualidad. Porque sé que hay alguno que me lo preguntará. Si graba 4K. Que no lo he probado. Ya os digo que yo soy un bala perdida. A la hora de hacer los vídeos estos. ¿Vale? Os recomiendo ir a otro canal. Para que os informe absolutamente de todo. Calidad del vídeo. Pues... Va a ser que no. Tenemos Full HD 60 frames. Pero no tenemos 4K. Seguramente con una ROM Custom. Pues podremos llegar. No lo sé. La verdad. Podemos guardar la foto en la tarjeta SD. Quitar el sonido. Hacer fotos con el capturador de la huella. Y poco más. Yo creo que tampoco hay mucho que decir. ¿No? Trae su webplay con sus cosas. Tampoco viene muy petada de Blancuar. Sí que es verdad que podría venir con menos. El Mi Vídeo. El Opera. No lo necesito para nada. Facebook. Amazon. A lo mejor yo que sé. Cositas. Podrían quitar del medio. Pero bueno. No sé si será posible quitarlas. Entiendo que sí. Bueno. Se instala ahí fuera. O sea. Tampoco tiene misterio. Quitas lo que no te guste. Y listo. Y nada chicos. Simplemente eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Bienvenidos al canal. Bienvenidos si tienes un Redmi Note 7. Que ya le tocaba a él. Esto parece la Semana Santa. Se mueve muchísimo la mesa. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Compartidlo. Espero que sea el terminal definitivo. Porque la verdad es que me gusta. Y nada. A ver que tal me va esta semanita con él. Ya que no tengo el iPhone. Y espero que llegue del SAT. Y llegue bien. Así que bueno. A ver que me encuentro. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Compartidlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.